Bueno, bueno muchachos, entonces, en realidad cuando hablamos de neurociencia cognitiva nos estamos refiriendo pues a un tipo de neurociencia, a una neurociencia conductual, ¿sí? ¿Qué se preocupa un poco más por los procesos cognitivos y de un paradigma más del procesamiento y la información, ¿sí? Esto pues es un poco algunas actividades para entender qué podemos explicar con la neurociencia cognitiva, ¿no? Entonces, no acuerdo si con ustedes hicimos este ejercicio, que hay básicamente qué es lo que se ve ahí, ¿sí? Si ustedes ven, lo que se vería es como una piedra flotando, ¿no? En realidad es una imagen invertida, ¿sí? La imagen invertida, nuestro cerebro no está cableado por nuestra experiencia para darle sentido a las imágenes invertidas, ¿sí? A menos de que sean caras. Las caras invertidas sí se ven como caras. Pero este tipo de imágenes, nuestro cerebro trata de interpretarlas como algo similar a la experiencia que hemos tenido previamente, ¿no? En un esfuerzo, el cerebro es básicamente un órgano que nos permite hacer muy buenas predicciones basadas en las experiencias previas, ¿sí? Bien, entonces, un poco todo esto es como imágenes sobre cómo funciona el cerebro. Bueno, básicamente, pues, la neurociencia estaría relacionada como la intersección entre psicología, biología, tendríamos la gran rama de la neurociencia como una subdisciplina de la biología que tiene que ver con el comportamiento humano, donde el aporte de la informática, del estudio, del paradigma de la información es relevante, ¿sí? Y ahí en esa intersección entre todas estas disciplinas es donde se encuentra la neurociencia cognitiva, ¿sí? Específicamente en algo que se llama neurociencias conductuales. Entonces, básicamente en esta lectiva, más que solo neurociencia cognitiva, nos vamos a enfocar en las neurociencias conductuales, que son neurociencia cognitiva, neuropsicología, neurociencia afectiva y neurociencia social, ¿sí? Como, o sea, uso del conocimiento sobre la estructura, función del sistema nervioso para explicar la conducta. Neurociencia un poco cultural. Algunos antecedentes, eso es como más historia de la neurociencia, pues, entonces tenemos que la humanidad desde muchos siglos atrás, miles de años, incluso ya sabía que lo que está dentro de la cabeza influye sobre la conducta, ¿sí? Entonces hay todos estos trabajos previos en el estudio de trepanación, los papiros egipcios y demás. Bueno, entonces hay toda una historia de la neurociencia que ustedes de pronto la vieron, la han visto en otros módulos, ¿sí? Que no vale la pena repasar esto acá para que se me duermen. Bueno, hay también unos componentes, bueno, esto es historia de la neurociencia, ¿no? La historia clásica, entonces serían como el periodo clásico hasta el siglo XVII. Y ya el inicio propiamente dicho de la neurología de la conducta, de la neuropsicología, pues, con el desarrollo de las primeras aproximaciones localizacionistas de las afasias, del desarrollo de la anatomía, de la descripción del celular, del funcionamiento celular de las neuronas, los mapas histológicos, las guerras con todos los pacientes y los estudios de neurobiología hasta comenzar el siglo XX, ¿sí? Comenzando la primera mitad del siglo XX. Ya con la segunda mitad del siglo XX, pues, lo que viene es propiamente el desarrollo de todo esto de la informática y es la asunción del paradigma de la información, ¿sí? Y ahí es donde nace, como tal, con el paradigma de la información, la neurociencia cognitiva, donde va a tomar como un modelo explicativo los modelos informáticos, ¿sí? Eso tiene cosas buenas y malas, donde se comienzan a usar cada vez más imágenes funcionales para estudiar el cerebro y donde la última década, entre el 90 y el 2000, fue la década del cerebro, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, se configura lo que hoy conocemos como neurociencia cognitiva, ¿no? Con el estudio de pacientes, con un método neuropsicológico, con las neurocirugías, con el uso de imágenes funcionales como la resonancia magnética funcional y, por último, el enfoque sobre el cerebro como uno de los hitos científicos más importantes de la humanidad, ¿sí? Entonces, esta década del cerebro le va a dar toda la importancia al estudio del cerebro como para resolver los grandes problemas de la humanidad, ¿sí? Por eso es que a partir de 1990, todo el concepto de neuro va a tomar tanta relevancia y se comienza a filtrar a todos los dominios de la sociedad, al cine, a las novelas, a las películas y, pues, también a la industria, ¿no? Entonces, vemos ahora todo. Si tú quieres vender algo, le pones neuro antes. Esa relevancia de lo neuro surgió finalizando el siglo XX, ¿no? Y todavía lo vemos. Entonces, estos son como los padres de la neurociencia cognitiva. No me vamos a meter mucho con ellos y con qué hacen. Por ejemplo, entender, yo creo que todos ustedes vieron en algún momento esta ilusión óptica ¿de qué color es el vestido? ¿De qué color, muchachos? Azul. Dorado y amarillo. Y negro. Azul. Blanco. ¿Azul y negro o blanco y dorado? Blanco y dorado. Bueno, necesito que me compren. ¿Por qué no se pongan de acuerdo? ¿Cómo es posible que tantas personas saludables vean dos cosas diferentes? ¿Levanten la mano los que lo ven blanco con negro? Digo, blanco con dorado. Siete personas. Muy bien. ¿Y los demás lo ven azul con negro? Sí, pero... Sí, pero... O sea, diez personas. ¿Por qué? Si es el mismo estímulo. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¿Es el mismo vestido y la misma foto? Raro. Entonces, nosotros, para explicar eso, usamos la fisiología del cerebro para entender por qué unas personas tienden a ver la realidad de una forma y otras personas tienden a ver la realidad de otra forma. Entonces, hay toda una cantidad de artículos, ¿sí? Están como los enlaces científicos. Vean que yo siempre les pongo enlaces de artículos de revistas indexadas científicas, ¿no? Yo nunca les pongo enlaces de páginas de locas por allá de donde vendan productos, ni les pongo enlaces de blogs de personas X, ¿sí? Siempre son artículos publicados en revistas indexadas arbitradas por pares. Ya les voy a decir por qué eso es importante. ¿Listo? Es la fuente de las evidencias. Entonces, hacen una cantidad de estudios de por qué las personas unas ven una cosa y otras ven otra, ¿sí? Y incluso hay unos videos en YouTube interesantes donde hacen toda esta discusión, porque esto fue un fenómeno hace como cinco años muy popular, ¿no? El de este vestido. Y a la conclusión de la que se llega es que las personas que ven blanco con dorado activan más procesos arriba abajo. Es decir, procesos voluntarios. Entonces, tal vez las personas que ven esto como blanco con dorado tratan de hacer un procesamiento más consciente, más voluntario, más controlado. Mientras que las que lo ven azul con negro tienden a hacer un procesamiento más abajo arriba. ¿De qué depende? Que tú veas, de que hagas una cosa u otra, pues de cómo te han enseñado a ver el mundo desde tu infancia, ¿sí? Adicionalmente, también parece que depende mucho de dónde fue tú, dónde te criaste. Las personas que lo ven, también hay filtros, ¿no? Entonces, las que lo ven como dorado tienden a hacer un filtro más frío y las que lo ven negro tienden a tener filtros visuales más cálidos. Y eso depende, pues, de dónde venías desde niño. ¿Cuál era el tipo de luz a la que, o sea, si tenías más o menos luz en tu ambiente y la intensidad de la luz? Eso permite que tú veas la realidad de forma diferente. ¿Sí? Entonces, cómo el contexto en el que has vivido y te han criado te permite tener unos lentes para ver la realidad diferente a otras personas. O sea, no todos vemos lo mismo porque tenemos ciertas configuraciones diferentes que nos permiten crear realidades similares a las de las personas con las cuales nos hemos criado. ¿Listo? O sea, explicar algo tan tonto que eran estos juegos que se comparten por redes sociales con la neurociencia, podemos construir una teoría mucho más rigurosa que nos permita tomar mejores decisiones, por ejemplo, a la hora de hacer señales de tránsito, a la hora de hacer cartillas para niños, a la hora de hacer diferentes materiales. Bueno, esto es cómo funciona. Esto me lo va a saltar un poquito, que esto es más como epistemología y que ya yo creo que hemos visto muchas de estas ilusiones ópticas, ¿no? Por ejemplo, esta. ¿Ya la han visto? ¿Ya han visto esa ilusión óptica con anterioridad? ¿Ya han visto esa ilusión óptica con anterioridad? ¿Vean el centro? Yo no. ¿Vean el centro? No. ¿Vean el centro? ¿Vean el centro con detalle? No los voy a asustar, tranquilos, que no les va a salir nada que los asuste. Tanto. Digo, no, no, no les va a salir nada que los asuste. Vean el centro. ¿Sí están viendo el centro? Sí, señor. Listo. ¿Ahora ven el arcoíris en colores? Sí. Pues no hay ningún arcoíris en colores. Están alucinando. Porque esto es una fotografía blanca y negra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que... Me fue engañando. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Yo sí vi arcoíris de colores, pero se degradó. ¿Alguien no vio arcoíris de colores? Pues todos. Porque yo estoy manipulando sus cerebros en este momento. ¿Sí? ¿Cómo estoy manipulando sus cerebros? Pues fatigo. Si me hacen caso con lo que yo les digo que hagan, fatigo los receptores para los colores inversos y al mostrarles una fotografía blanco y negro, se activan los inversos y se ven ilusiones de colores. Y lo que hace es enviar señales nerviosas hacia las áreas de colores. Hacia las áreas que crean la ilusión de colores. Esto es lo que nos indica es que en realidad en el mundo no existen tal cosas como colores. Los colores son ilusiones ópticas creadas a partir de las señales nerviosas. ¿Sí? Bueno. El movimiento, el cuerpo, las manos, los brazos, todo esto lo creamos con la actividad del cerebro. ¿Sí? Estos son diferentes experiencias que se hacen. Por ejemplo, de hacer que ustedes crean que una mano de goma es de ustedes. ¿Sí? Una mano de caucho. Ustedes pueden coger un guante de lavar, rellenarlo de algodón o algo así, ponérselo al lado de una persona y cubrirle con un trapo la mano. Y en la medida en que le estimulan la mano real y hacen como si estimularan la mano de ventilas, la persona inmediatamente cambia la organización de su cerebro para creer que la mano de caucho, el guante lleno de algodón, es su mano. Y cuando le pegan un martillazo en el guante, saltan y sienten dolor, como si los hubieran machucado en su mano real. ¿Sí? Porque la creencia y la sensación y la convicción de que tenemos cuerpo es creada por las conexiones de nuestro cerebro. Y eso incluso se ha hecho con cuerpos completos, de tal forma que tú creas que tu cuerpo está desplazado uno o dos metros atrás o de que tú te estás mirando desde tu espalda. O sea, yo puedo colocar un maniquí atrás con una cámara de realidad virtual que haga que tú te veas la espalda tuya propia y comienza a estimular el maniquí y tú crees que tú eres el maniquí y que te estás viendo desde atrás. ¿Sí? O cuando sueñan que se desdoblan, ese tipo de cosas. Lo interesante de todo eso es que cuando sucede eso, como se cambia la configuración del cerebro, también se cambia la forma de recordar. Hay unas, no tengo ese artículo acá, no, ese artículo no está acá, está en otras diapositivas. Hay un experimento muy chévere que hicieron que mostraban que si tú te ves de frente, o sea, si tú, estamos en una entrevista, yo te digo que tienes que recordar ciertas partes de la entrevista, ¿no? Una historia, unas palabras, ¿sí? Y si yo te hago esta manipulación y tú te estás viendo como si tú fueras el entrevistado, se te dificulta recordar lo que pasó en la entrevista. Si te ves de lado, se te dificulta aún más. Pero si tú no cambias tu perspectiva en primera persona, recuerdas muchas más cosas. Entonces, sentir que uno tiene cuerpo es importante para poder aprender, porque el cerebro entra en un modo diferente de funcionamiento que permite generar conexiones que permitan recuperar en primera persona la memoria declarativa. Entonces, todo esto no es voluntad. Bueno, entonces esto como que si existe la voluntad, ¿sí? Entonces, pues todo también esto de la neurociencia cognitiva lo que nos lleva es a entender que la voluntad no existe como una cosa en el mundo, que nosotros no somos libres de tomar decisiones, sino que lo que pasa, lo que nuestros comportamientos son el resultado de decenas de determinantes, historia de aprendizajes, tipo de familia, nutrición, microbiota, que han construido la forma como se cableó ese cerebro, ¿sí? De tal forma que cuando una persona decide matar a alguien, decide no ir a clase, decide interrumpir la clase, ¿sí? Un niño o algo así, o no responder a una prueba, no es porque haya tomado la decisión de hacerlo, ¿sí? O sea, como un berrinche, como un capricho, sino que es el producto de una cantidad de cosas que lo han llevado a tener pocas oportunidades de tomar otra decisión, ¿sí? En esa medida eso nos conlleva a replantearnos una gran cantidad de formas como vemos a los demás y como funciona la sociedad, ¿no? Porque lo que nos muestra la neurociencia es que nosotros no estamos dirigiendo la sociedad basados en los supuestos de la ciencia. Por ejemplo, en lugar de mandar a todas las personas a las cárceles, deberíamos mandarlos a lugares donde puedan recablear sus cerebros para que sea menos probable que vuelvan a reincidir en lo que hacen, ¿sí? En lo que hacen que contravierte las reglas de una sociedad. Pero lo que, mandarlos a la cárcel lo que hace es, pues nada, encerrarlos no va a solucionar la forma como está funcionando disfuncionalmente sus cerebros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el niño que cometió una falta en el colegio? Entonces lo que hacen es mandarlo a un rincón o reprobarlo. Eso no le ayudan a resolver los problemas que está teniendo, ¿sí? Como los castigos. Bien. Bueno, todo esto, pues, el libro de Gaxánica, todas las discusiones de neurociencia cognitiva sobre voluntad. Vamos a saltar un poquito todo esto. Pues, en últimas, esto de la introducción es llevarnos a la discusión de que, en este momento, desde la última década del siglo XX y todo el siglo XXI, podemos pensar que estamos viviendo en una neurocultura, ¿sí? Donde se le ha dado tanto peso a la relevancia, o sea, parece que para todo el mundo entender el funcionamiento del cerebro, bueno, por lo menos a la sociedad poco más de Occidente, del Norte, pues, porque puede ser diferente en comunidades indígenas o algo así, que se le ha dado demasiado valor a la comprensión del cerebro, de tal forma que cualquiera que diga que está usando teorías sobre el cerebro, se le toma como si fuera un conocimiento que vale más que los demás conocimientos, ¿no? Casi que como mercadeo, ¿sí? Entonces, eso ha llevado a un sobreuso del concepto neuro, ¿no? Entonces, ahora le ponen neuro a todo para darle mayor estatus y venderlo más, ¿no? Entonces, ponle neuro y complementalo con algo en inglés, ¿sí? Y te llenas de plata, ¿no? Neuroeconomy, ¿sí? Neuromarketing. Y neuroteology, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, neuro, inglés, y verá que esto parecería que fuera más científico, y donde no necesariamente. Entonces, vemos un uso exagerado y una reproducción dispersa de todo esto de la neuro en diferentes ámbitos, en publicidad, en mercadeo, en educación principalmente, y en películas y demás, ¿no? Como todo este auge de lo neuro. Este auge de lo negro, de lo neuro, qué pena, puede llevar, pues, también a lo que discutimos hace un rato, que fue los neuromitos, ¿no? O ya para introducirnos a lo que íbamos a hablar hoy.